Un usuario de la estación de servicio Filmo ha circulado por todas las redes al camión municipal corrigiendo los carteles publicitarios de quien es nuestro intendente. Eso se paga con sus impuestos, con los míos, con los de la gente que quiere estar al día. Y me parece una afrenta, me parece una inmoralidad, una campaña tan costosa para el señor intendente, tan costosa. Yo no puedo denunciar, porque no tengo las pruebas para demostrarlo. Pero en esta oportunidad que usted me da y que Diario Móvil me da, solamente quiero que todos juntos lo pensemos. ¿Por qué está el camión municipal arreglando la cartelería de la publicidad del actual intendente? ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta?